Música 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 The air conditioning broke just before the final one. So I'm really testing it and putting it to the limit. And actually, this is sort of like Buenos Aires air ¡Gracias! 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 ¡And another huge welcome to our Superman DJ, who did the classes, the demos, the DJ online, and classes and more DJ. ¡Gracias! And not only that, he's playing such amazing music that despite the heat, we're all dancing. So another huge thank you. We're ready for the final demos. Maestros, please. Can we have Dana Adrián? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segari Cecilia! ¡Gracias! 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 Chicos, ¿se recuerdan de coreografía a todos? Sí, sí, sí. Ocho, ocho, bolero, gancho, ocho. Ocho, ocho, bolero, gancho, ocho. Sentadita. Ah, sentadita. ¿Ah? Sanguchito, ¿no? ¿Cómo sentadita? No, ¿cómo sentadita? Sí, sí, sí. Sentadita. ¿Sí? Sentadita. ¿Y bien? ¿Sí? Sí, ¿en serio decís? Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿En serio? Sí. En serio, ¿no? A ver, cruz. ¡Só! ¿En serio? En serio, que no? ¡Eres el salón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Amén.